...que es defensor de la tercera edad sobre todo esto. ¿Cómo le va, Eugenio? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Un placer saludarlo. Gracias, igualmente, Eugenio, muy amable. Bueno, pasemos en limpio todo esto, porque hoy hay información también en los diarios que habla de que recién en julio se cobraría con aumento vinculado a inflación. El Ministro ayer decía que antes de eso, aunque hablaba de abril para el ajuste por inflación, antes de eso iba a haber un 13,2 y un 12,5 de recomposición. ¿Podríamos revisar esto, Eugenio, con usted y nos cuenta un poco cómo está el tema, por favor? Sí, realmente llama mucho la atención, porque inclusive en el mismo sentido había habido un comunicado de presidencia el día viernes aclarado por el propio Ministro de Interior, Guillermo Franco, que hablaba precisamente de lo que ratificó Caputo anoche, que iba a haber por decreto un reajuste del 12,5% por la pérdida, o llamada factor empalme, pérdida de poder adquisitivo en relación con la inflación estos meses de las jubilaciones, y a su vez se iba a aplicar el IPC a partir del primero de abril, es decir, precios consumidor, que es más, referenciaba de ahí el 13% que usted señalaba, referenciaba que iba a ser sobre el IPC de febrero, de ahí ese 13%, y daba hasta los números cerrados. Bueno, seis horas después apareció publicado el decreto que no dice precisamente esto, ¿Qué dice, Eugenio? Hay que atenerse, obviamente, a lo que la norma señala. El decreto establece que se va a dar una suma de emergencia de 12,5% por las pérdidas, por inflación y demás, en carácter de emergencia, y que el IPC se va a aplicar recién a partir del primero de julio, que lo que va a seguir vigente y reajustando en junio las jubilaciones y pensiones es la actual fórmula de movilidad, la ley que por otra parte no ha sido derogada, y que estos reajustes, como el del 12.5, que se va a dar a partir del primero de abril, se repetirán en el mes de mayo, sin fijar el número, en la medida que lo establezca el Ejecutivo, y que son a cuenta ambos de lo que dé la fórmula actual en el mes de junio, vale decir, se descontarán del resultado de esa fórmula para junio. Por ejemplo, si la fórmula en junio para reajustar jubilaciones y pensiones... Perdón, Eugenio, ¿la fórmula vieja? Claro, que es la vigente. La vigente, correcto, sí, la vigente. Si da 30 puntos y hubo dos reajustes, uno en abril y uno en mayo, de 12.5, se le van a descontar esos 25 puntos, y el reajuste de fórmula será de 5 puntos. Y el mes siguiente, en julio, sí se aplicaría IPC directamente, que sería el IPC, como decía antes, del mes de mayo. Y obviamente todavía no sabemos cuál va a ser. Entiendo. Me queda ahí un poco confuso eso de que son 30 puntos, le cuentan 25, porque ahí tendríamos un agujero negro importantísimo en ese mes. Sí, es más, expresamente... No, no, era eso lo que quería decir. Digo, me resulta este empalme, bueno, bien, mal, no sé, pero hay un agujero negro, te doy 25 sobre 30, te quedan 5 ahí, que creo que es junio el mes que usted me estaba diciendo en el ejemplo. Exactamente. Bueno, junio me queda con un agujero negro muy importante. Sí, pero es generosa la ley, porque en ese decreto dice, lo digo irónicamente... Claro, sí, lo entiendo, sí. Que si los dos aumentos dados discrecionalmente por, como es el del 12.5% en el mes de abril y el que se dé en el mes de mayo superan lo que da la fórmula que perderían en ese caso los jubilados, quedaría neutra, es decir, no se aplicaría ese descuento. No tienen que devolver. Exactamente. No se les va a cobrar, no se les va a pagar de menos de lo poco que ya que se les paga. En realidad, toda esta alquimia, mire, llama mucho la atención, cuando el día viernes estaba reunida la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados buscando un acuerdo para votar la ley, sale un comunicado a la noche de ese día a la tardecita, señalando que el decreto, se iba a conocer el reajuste por decreto, cosa que muchos que no estamos en la actividad, yo entiendo gente de la Defensoría, pero ya me había llegado la versión que iba a salir ese decreto, pero los diputados seguían debatiendo. sale ese comunicado que dice que va a haber reajuste por IPC y un reconocimiento de la pérdida que tuvieron, anuncia eso, genéricamente, no dice los porcentajes. Le preguntan sobre ese comunicado al ministro Guillermo Franco y dice con toda claridad, dice el reajuste va a ser del 12.5, cubriendo la pérdida o el factor en palme de estos meses, y se va a reajustar por IPC a partir del 1 de abril. Bueno, hasta ahí estábamos tratando de comprender cómo iba a funcionar una nueva fórmula con una fórmula de una ley que seguía vigente y que no había sido derogada. Es decir, el decreto en ningún caso tiene una condición superior a lo que es la ley. Entonces, bueno, se hablaba de la falta de constitucionalidad, etcétera, etcétera, de hacer un amparo, todo. Ahora, el domingo sale esto ratificado por declaraciones del ministro, que dice exactamente lo mismo. A partir del primero va a ocurrir esto, primero de abril, se va a aplicar el IPC más el 12 por 5 por la pérdida que tuvieron. La pérdida fue del 40%, ¿no? Pero bueno, hasta ahí nos quedamos. Ahora, Eugenio, el ministro en esa nota a la que usted está haciendo referencia dice que la mini va a pasar de 105.000 pesos a 172.000 pesos más el bono. ¿Eso cuándo va a suceder entonces? Y no va a suceder porque lo que va a aumentar... La mínima hoy es 135.000 pesos. Cuando usted le agrega 13.000 pesos, 13 por ciento, el 12.5 exactamente, que es el valor discrecional que le asigna la pérdida del ejecutivo son 16.000 pesos. Vale decir, se va a 140 y pico de mil pesos, una cosa así, que cuando le sumamos el bono de 70.000 pasa de 205.000 pesos, que es la actualidad, a 221.000 pesos. El ministro hablaba de 13,2 más 12,5. El ministro hablaba de 13,2 más 12,5. No, 12,5 solo. Recién escuchamos... Porque el 13 a que aludía era el IPC de febrero, pero eso se cobra recién en julio, el IPC. Lo único que se va a cobrar en abril es el .5 más. Usted dice por esto que salió en el boletín oficial. Le hago otra pregunta. Ayer el ministro dijo que desde 2011, esto es un dato conocido, prácticamente no hay nuevos aportantes al sistema, más o menos. Pero que la base de jubilados subió de 2 millones a 6 millones por los 4 millones de jubilados que... de moratoria. Se agregaron por moratoria y que en realidad nunca hicieron aportes. ¿Esos números son exactamente así? Sí, pero no el concepto. Los jubilados que ingresaron por vía moratoria, más allá de que se tenga acuerdo o no con el criterio de la moratoria, ingresaron a través de una ley nacional. Es más, hoy hay una moratoria abierta hasta el 2025, por lo cual compraron su deuda con el sistema y la pagaron, por lo cual hoy tienen su rango de derecho igual que el que entró por los 30 años aportado. En todos los casos, en los... Perdón, Eugenio, en los 4 millones de personas que entran por moratoria, los 4 millones pagaron lo que había que pagar. Claro. Sí, ahí mire, le cuento brevemente porque vale señalarlo. En el 2005, con la primera moratoria, había un consenso muy amplio en la necesidad de la misma por la crisis del 2001. Es más, en los considerandos de esa moratoria se dice, como suele pasar en Argentina, como única vez en razón de la crisis y demás, y la gran discusión que hubo, y me tocó ser parte como defensor invitado en las cámaras, no en términos de si era necesario o no, que se coincidía que lo era, como señalaba, pero respecto a quién ponía la plata para prefinanciar la moratoria. Es decir, el que ingresaba a la moratoria o el que hoy está ingresando hay una abierta hasta el 2025, compra su deuda pero la paga a cinco años y el sistema le tiene que pagar el beneficio al otro mes que hizo el trámite. Claro. Por lo cual no hay una tasa de recupero que sea impedirata. Y habíamos quienes sosteníamos que estaba bien la moratoria pero que la plata la tenían que poner el Tesoro Nacional porque si no iba a ocurrir lo que realmente ocurrió y hoy estamos viendo los jubilados que estaban en el sistema terminaron pagando a los jubilados que entraban a la moratoria por eso hoy no tenemos una pirámide previsional sino tenemos una gran meseta donde el 90% de los jubilados están en la miserable mínima de 205.000 o de 120 cuando se llegue a eso con una canasta que se publicó hace una semana justamente de consumo del jubilado una canasta básica elemental con gasto de vivienda de 685.000 pesos es decir el jubilado no puede comprar lo que necesita en términos de alimentos mucho menos medicamentos y tampoco puede tener relación lo que cobra con su vida laboral entonces estamos en un problema muy grave en ese sentido en realidad aquellas moratorias de Eugenio por lo que usted me está diciendo el que ingresaba al sistema a lo mejor pagó lo que le dijeron que tenía que pagar pero los cálculos actuales estaban todos mal hechos los cálculos actuales estaban evidentemente todos muy mal hechos absolutamente fue un desastre lo que hicieron quienes implementaron esas moratorias que como usted digo no es el momento de discutir si sí o si no y probablemente tiene que haber sido sí seguramente pero las cuentas estuvieron todas mal hechas porque estamos en el peor de los mundos ahora efectivamente hubo la moratoria del 2005 prorrogada hubo la del 2014 prorrogada y tenemos hoy mientras hablamos de esta situación de miseria de los jubilados hay 5 millones hay hasta el 2025 un millón de nuevos jubilables que están entrando por vía de moratoria un millón nuevos claro es lo que la moratoria vigente presupone que van a ir ingresando ya creo que ingresaron alrededor de 300 400 y le doy un último dato las jubilaciones y pensiones vienen perdiendo poder adquisitivo a través de los años es decir en el 18 y el 19 el presidente Fernández hacía su campaña diciendo que habían perdido 20 puntos en ese momento y que las iba a recomponer vendiendo las Lely algunos lo recordarán si yo lo recuerdo perfectamente se reprodujeron las Lely es más cuando llega a la presidencia suspende la ley de movilidad de ese momento y da por decreto de necesidad y urgencia todos los reajustes hacia la baja en relación a la ley suspendida y a la inflación pero lo más llamativo es el 2023 las jubilaciones aún con bonos reajustaron el 140% la inflación fue del 211% y algunos insumos como medicamentos reajustaron el 300% en estos cuatro meses la jubilación la perdón la inflación va a tener un acumulado de 70 puntos y lo que reajustó la ley de movilidad con la actual administración fueron 27 por lo cual sobre esos 40 puntos hoy lo que se pretende es decir bueno damos algo y se da el 12.5% que es ratificar que quienes pagan el ajuste de la economía en Argentina y el superávit que se ha mostrado en enero y en febrero son los jubilados los pensionados y alguien que se menciona mucho menos que son las personas con discapacidad tenemos un millón de pensiones no contributivas cuyo monto está atado a la jubilación mínima es decir es el 70% de la jubilación mínima ¿sabe cuánto están cobrando en marzo? 100.000 pesos Eugenio le agradezco todas estas explicaciones muy amables un abrazo grande gracias por su tiempo al contrario hasta luego adiós conversábamos con el doctor Eugenio Semino que es el defensor de la tercera edad bueno no se sacaron muchas cosas en limpio yo saqué algunas es un lío el tema este del enganche y del palme ayer mismo lo escuchábamos al ministro Caputo decir una cosa que aparentemente el boletín oficial contradice esa es una la otra es lo berreta que son lo que fueron algunos funcionarios públicos que metieron 4 millones de personas en el sistema jubilatorio hicieron mal las cuentas y generaron este desastre porque aparentemente y por lo que nos decía Semino le hicieron pagar la moratoria pero no hicieron las cuentas bien y fundieron el sistema que ya no venía tan bien pero lo terminaron de reventar bueno muy bien son ahora las exactamente 9 y 10 de la mañana estamos en consentido común ¿cómo? Gracias.